Tengo fiebre, nunca jamás. Y si me he caído y me he hecho daño, gloria a Dios, me he hecho daño. Jamás. Y yo creo que si alguien hace eso, hay que llevarlo a un psicólogo o algo porque no es normal. Que uno esté pasando por una prueba y que esté gozando porque le han ido un problema, eso no es normal. Hay que ser sinceros. Nadie de los que estamos aquí queremos problemas. Pero claro, cuando yo leo la Biblia, dice hermanos míos, veré por su nuevo ojo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, pero si leemos bien, si te das cuenta, la Biblia no dice que la Biblia no es la Biblia. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba produce. No por la prueba, sino por lo que la prueba produce. ¡Ahí! Mirad, hermanos, hay gente que predica un evangelio de sufrimiento. Hay que sufrir y hay que sufrir. Bueno, todos los textos del Nuevo Testamento tocante al sufrimiento están direccionados a sufrir por Cristo. ¡Amén! No sufrir por sufrir. Porque el Dios de la Biblia cuando creó en él, no estaba en sufrimiento. Y cuando ha revelado el paraíso el sufrimiento aquí no está. El sufrimiento no estaba y en el plan consumado tampoco está. Está entre el plan original y entre el plan consumado porque el pecado entró. De manera que no tiene que ver con él, tiene que ver con el pecado. Aún así, Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra antes de consumar el plan que empezó en el Edén. Ahora, a Dios no le gusta el sufrimiento por sufrir. ¡Claro que no! Lamentación, estrés, 30, y te mando a sufrir por el Evangelio. Ese sufrimiento sigue... Incluso es un don que no merecemos. Sufrir por Cristo. Pero sufrir por sufrir, no. O sea, que yo vaya por la calle y me paro una pierna no tengo por qué gozarme por eso. ¿Dios me va a enseñar algo? Seguro que sí. Pero no me voy a decir ¡Gloria a Dios! Me he roto la pierna y el cacho de pierna ahí tirado. Para nada. No me puedo gozar por eso. Ahora, es verdad que cuando viene una prueba yo sé que Dios va a sacar algo bien. La palabra prueba en griego en ese capítulo es peirasmos que significa poner a prueba por la experiencia del bien o la experiencia del mal. Es decir, a veces Dios te prueba dándote dinero y otra vez te quitándote. Porque uno dice ¡Eh! ¡Eh! ¡No tengo dinero! ¡Es una prueba! ¿Vale? Eso lo acepta todo el mundo. Pero cuando viene dinero no lo aceptamos como prueba sino como bendición. ¡Eh! 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 Y quizá el Señor también te está probando porque cuando te enriqueces y empiezas a confiar en las riquezas es señal de que antes que viniera la confianza que tenías en el Señor no era verdadera y las riquezas demostraron que el Señor lo hubiera. ¡Eh! 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 Polimitar disciplina o provocación por implicación o adversidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna adversidad en la vida? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues has estado en prueba no sepas o no. ¡Eh! Porque hay gente que, como dijo Elifá hay gente tratada por Dios que muere sin saber que Dios lo trató. ¡Oh Dios! Dios trata y usted descubre el trato. ¡Eh! Peirazo se deriva de la palabra peirazo que significa probar objetivamente es decir escudriñar una prueba escudriñe a tu corazón. ¡Eh! Tú no estudias a la prueba la prueba de escudriñar. ¡Eh! ¡Eh! La palabra peirasmo se deriva de la palabra peira que da la idea de perforar a través de él. ¿Has visto cuando la semana quiere poner un cuadro en el comedor de su casa y vamos a perforar la pared ponemos ahí un cuadro o cuando va por la carretera que hay un hombre con un taladro pegando la carretera perforándola eso es lo que hace la prueba perfora nuestro corazón. ¡Oh Dios! Si yo junto todas estas palabras la prueba de Dios es una experiencia de adversidad que escudriña nuestro corazón y a través de esa prueba nuestro corazón y lo expone ante nosotros para que sepamos tomar una decisión. es decir a veces los más ignorantes de lo que nosotros somos somos nosotros mismos y Dios no nos puede pedir un cambio de aquello que nosotros no sabemos que debemos cambiar pero entonces Dios envía una prueba para que esa prueba revele quién eres porque las pruebas descubren las pruebas descubren quién eres ¿qué pasa cuando viene una prueba a tu vida? lo que reacciona de tu corazón es eres tú y tú le dices así era yo Señor y dices sí así eras tú en el preliminar de la vida cristiana al final de tus días yo estaré contigo y luego me encontrarás al final porque yo soy el caminante del camino y la meta del camino yo soy a tu lado ayudándote mientras tú te caes yo te levanto tus becas yo te perdono yo te limpio con mi sangre yo te envío mi espíritu yo te fortalezco yo te voy acompañando y cuando llegas al final me pongo como meta y dije el acompañante que iba contigo es la meta donde ibas las pruebas van revelando quién somos así Dios nos va revelando quién somos nosotros por eso ante la prueba usted tiene que parar si decir así he reaccionado ese eras tú pero Dios usó el altavoz porque las pruebas son los altavoces de Dios que no hemos sabido oír el susurro de su amor Dios habla y susurro y como no sabemos Dios grita y las pruebas son el altavoz de Dios las pruebas descubren quién eres por eso dice la Biblia en Éxodo 15-22 que Israel sale del desierto cuando sale del desierto tiene mucha sed y le dicen a Moisés Moisés tenemos sed 45 grados de calor el sol dándoles de blanco y Dios envía una nube bueno la nube ya está ahí pero seguimos teniendo sed y dice Moisés no os preocupéis yo no conozco el desierto pero Dios creó el desierto Dios nos está guiando a través de la nube sigamos a la nube y la nube va viajando por el desierto un día dos días tres días y los llevan de un río efectivamente ¿dónde los va a llevar Dios? si el pueblo tiene sed estar en un desierto Dios reconoce el desierto el río es desierto además lo ve de arriba sabe dónde está el río efectivamente ellos van con los ojos cerrados sabemos que tú no vas a llevar a un sitio donde haya agua efectivamente llegan a tercer día de camino y hay un río cuando ven el río Moisés ya no puede liderar Rubén tú primero Isaac tú después no 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 se tira todo el mundo al río estaba muerto de sed tres días de camino cuando se meten en el río no pueden beber ni un solo de agua salen todos y sale levantando su puzle en cielo y dice la Biblia claro porque hermanos si tenemos sed y Dios me está guiando un día dos días tres días y al final hay un río yo digo gloria a Dios es que tú lo sabías por el sabio tú sabes dónde está claro pues ahora voy a beber de las aguas que Dios ha permitido enseñarle y cuando voy a beber son amargas entonces aquí hay una cosa Dios sabía dónde estaba el río pero no conocía la condición del río o si no conocía la condición del río si la conocía y Dios estaba riendo del pueblo gloria a Dios ninguna de las dos cosas la Biblia dice que allí Jehová nos probó entonces tú sabes dónde estaba el río pero también la condición del río si y entonces ¿por qué no llevas un río si tiene sed si el río está amargo no puede beber? porque la Biblia dice que al río le pusieron mara de abanguro y no podían beber ni un sorbo estaba amargo era más amargo el río que la sed que yo tenía de manera que no podían saciar su sed porque el río era más amargo que su propia sed no podían beberlo ¿qué estás haciendo? Dios dice no se estoy probando ¿por qué? porque dice la Biblia que criticaron ah entonces ¿tú usaste el río para qué? y dice Dios para demostrar que vas a hablar de que el río estaba en el corazón del pueblo cuando se dio de Egipto la mamura de la crítica nada tenía en el corazón y el río solo descubrió lo que en el corazón que estaba así son las pruebas donde somos descubren lo que hay en nuestro corazón y nos dicen esto eres tú Dios 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 nota esto dale un poquito más voz a esto por favor a la parte que el río descubre que ellos tienen amargura en el corazón la Biblia dice que Moisés levantó sus manos y adoró a Dios el río descubrió que el pueblo tenía crítica y que Moisés tenía adoración que el pueblo tenía amargura y que el líder tenía miel el río solamente estaba para descubrir quién era quién por eso a veces tienen pruebas a la iglesia y dicen reprendo el diablo y dice Dios que no es el diablo he sido yo para descubrir quién es mío y quién es Dios ¡Aleluya! Dios está aquí entonces el problema no es el problema el problema es el rayo X que descubre dónde está el problema ¿sabes a quién Dios dio la solución para que el pueblo me viera? no al que criticaba sino al que adoraba porque la Biblia dice que Dios le mostró a Moisés en una visión un árbol y le dice corta el árbol y echaron el río y dice la Biblia que cuando cortó el árbol lo echaron al río y las aguas se endulzaron le estaba diciendo Dios Moisés el problema no es el río porque el río está ahí para descubrir dónde está el problema el río lo sano yo como un árbol pero el corazón del pueblo lo tengo que tratar 40 años en el desierto de manera que mi mayor problema no es el río el río solo descubre dónde está el problema y tengo que tratar en el corazón del pueblo por eso cuando ves un problema dices ¿qué problema tengo? y dice Dios ¿qué problema tengo yo? porque el problema está revelando cómo está tu corazón hay gente hay gente que en la prueba de acción y no se da cuenta como es ese eres tú Dios está descubriendo lo que eres a mí de que tomes una decisión sabia y se cumple el texto de Santiago se aburra esta falta de sabiduría y de la Dios cuando abundante brinches y reproche y ese ganar la prueba es como el frasco de alabasto que la mujer lo derramó a los pies de Jesús lo derramó y dice la Biblia que el perfume llegó a la casa y Simón Pedro le dio ¿qué dijo él el perfume? Juan le dio ¿qué dijo él el perfume? Jacob le dio ¿qué dijo él el perfume? pero cuando el perfume llegó al olfato de Judas Escárido le dijo él ¡qué desastre! Su hombre era vendido y su hombre llevado a los pobres pero la Biblia dice pero Jesús sabía que no había tiempo de llevar a los pobres sino porque era el dron y llevaba la bolsa del terreno dadle cuenta el perfume no abuso a nadie simplemente llegó a la casa y Judas descubrió a Jesús con su boca lo que verdaderamente había en su corazón así son las pruebas no dicen nada pero van descubriendo lo que hay dentro de nosotros a fin de tomar una decisión real delante de Dios aplauden el fuerte a tu Dios aleluya Dios está aquí entonces número uno las pruebas te descubren número dos las pruebas revelan aquí en Arras y no es lo mismo descubrir que revelar al ladrón se le descubre la revelación es cuando uno se expone entonces la prueba descubre quién eres y a la vez revela a quién amas por eso Dios nos prueba porque dice el dron y usted provene de siempre y aquí en tu corazón para saber si me harías de mar a mí o no las pruebas descubren a quién amas mira esto le dice Dios ahora Génesis 20 dice la Biblia después de estas cosas probó Dios Abraham cuando yo leo después de estas cosas digo ¿qué cosas? bueno pues las cosas anteriores antes de que Dios formara Abraham pasaron unas cosas muy fuertes la primera Génesis 12 Abraham sí salte tu tierra en tu paletera hermanos nosotros lo leemos así y lo citamos como que nada pero irte de una tierra donde ya has echado raíces y dejar tu paletera es muy fuerte es una prueba muy fuerte imagina que me dice que le dice el señor al pastor yo eso no lo quiero que tiene su iglesia su universidad que tiene todo su trabajo y le dice pastor sí fuera España y sin tu familia hermanos que no es una prueba pequeña y ahora no tenía echadas con raíces 30 años no era joven 75 años viviendo en uno de los calderos tenía sus amigos sus amistades sabían a ver dónde vender dónde trabajar dónde traficar y de pronto le dice Dios Abraham de tu tierra y de tu familia bueno y Abraham sale de su tierra sin saber a dónde va muy fuerte pero bueno se lleva a su padre y a su sobrino claro no era el gigante que iba a ofrecer estábamos un primer de masos obedeció a medias se lleva a su padre a su sobrino su padre muere en el camino y su sobrino pues se enfada con él ya dio el hijo que se parará de su familia también crece el ganado y dice Abraham mira hijo que no le preocupe que yo no me he enfado que es la tierra que no pasa nada en la tierra que es como que tú la tierra y dice la biblia que el lobo siendo muy listo miró el valle el Jordán que bonita como le den y dice yo a esa tierra dice tú a mi me da igual yo me voy aquí al desierto si tú puedes tener tierra yo tengo promesa se va bueno Dios le dice que le va a dar un hijo pero pasan los años y no viene y Sara le dice Abraham mira niño no viene mira tu criada Abad cógela casate con ella y que ella te dé un hijo y que sea él el hijo de la promesa dice Abraham tiene razón coge a Abad que tiene un hijo se llama Ismael pero con el tiempo Dios cumple su palabra porque Dios lo miente dice la biblia que en el tiempo de Dios Dios visitó a Sara y Sara concibe y la luz un hijo se llama Sara cuando al niño lo desteta le hace la fiesta como un cumpleaños estaban todos bailando todos disfrutando y Mael era un punto más grande le hace burlas a Ismael no sé se rió de una manera que la madre se da cuenta y no le gusta a Sara que se rían de su hijo es normal lo ha tenido con 99 años lo está criando a flor de piel y ahora el que se ríe no lo aguanta y dice Abraham si ve mira tu hijo Ismael se ha reído de mi hijo Ismael y Abraham que la conocía le dice y que estás insinuando por esto dice lo que estoy diciendo es que cojas a Ismael y a Gala y la tienes al desirno hermanos tirar a Gala era más fácil porque era una esclava pero Ismael era su hijo ¿cuántos de aquí habrá a sus hijos? a sus hijos a su hijo bueno pues Abraham amaba Ismael conmigo a su vida y no le hace caso la Biblia dice y esto no gustó Abraham normal y luego a la vez se pone a hablar señor te ha hablado te ha hablado y le viene la voz de Dios ¿Abra? sí ¿qué te ha dicho Sara? ¿has visto señor? ¿me mala es? me ha dicho que tiréis para él de casa y le viene la voz de Dios y le dice Abraham sí escucha la voz de Sara ¿cómo señor? ¿me estás diciendo que yo tiene a mi hijo de mi casa? escucha la voz de Sara bueno se levanta con el dolor de su corazón prepara una vasija un poquito de pan y le dice hijo que tienes que ir mira que fuerte para Ismael Dios me ha dicho que te tiro porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre el hijo de la esclava tiene una mentalidad y el hijo de la libre tiene otra no pueden heredar juntos la esclavitud con la libertad por eso Dios la primera generación del desierto la mató porque tenían mentalidad de Egipto y si los meten en Canaan hacen de Canaan Egipto y Dios no quería de Canaan por Egipto Canaan era la iglesia que Dios tenía que salvar y le dice tígalo 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 bueno pues tígalo y ahora se pone en la puerta de la casa le da un poquito de pan y uno con una vasija de agua no podía darle más en una mujer ni un niño venga tígalo un kilómetro dos kilómetros tres kilómetros pierde la vista habrá chura Ismael ¿qué será de él? ¿cuál de no? chura de prueba bueno pues ya ha pasado tres se ha salido de su casa se ha separado de su familia y ahora tienes y dice la Biblia después de estas cosas ya está después de estas pruebas digo yo ahora viene Dios y le da la mejor a tu peor dice nadie te aguante estás separado de tu tierra de tu familia de tu hijo eres un varón impresionante yo espero eso pero no la Biblia dice después de estas cosas projo Dios y lo otro que fue dice Dios lo otro fue el primer tato ahora viene fuerte ay Dios y que quiere está hablando y le dice a Dios sigo un poquito a la presa ahora dice Dios ¿habrá? sí Issa dice ¿ya está padre? es el niño que ha pasado dice abuelo pues se me ha probado ¿en qué? dice coge a tu único hijo Issa oh no tenía solo uno tenía dos pero le dice Dios a tu único porque solamente había ojos para él en ese momento oh Dios toma tu único hijo Issa a quien tú amas la prueba tenía que ver con amor y entrégamelo y entrégamelo no dice sacrificio léelo dice entrégamelo en holocausto ahora en este día de holocaustos un sacrificio es rajar a la víctima del cuello un holocausto es rajarle y luego quemarle vivo para que en el fuego le haga cenizas Dios no le pidió un sacrificio le pidió un holocausto le estaba diciendo rajo y antes de que muera quémalo en el fuego la prueba era lo fuerte tenía que ver con amor a quien tú amas ¿sabes por qué? porque si tú dices que me amas y yo te pido algo que tú tienes que también amas y tú me lo niegas ese día de que amas más lo que tienes que a mí que me has dicho que me amas y que yo te lo pedido pero si tú tienes algo que amas y yo te digo que porque me has dicho que me amas y tú me lo entregas ese día de que me amas más a mí y aquello que tú tienes que amas por eso Dios te dice Abraham que te déjame avisar a quien tú amas y mira esto le dice a Abraham ¿cuándo señor? y le dice a Dios de aquí tres días camino de tres días y por qué no ahora yo sé que me amas y sabes también puedes hacerlo en la explosión de la emoción yo quiero que pienses lo que vas a hacer camino de tres días yo estoy probándome para que pienses porque la prueba me hace pensar eso Dios quiere que pienses porque ahora mismo es la prueba porque estoy pasando esto si yo estoy bajo la soberanía divina quiero que pienses al otro día dice la Biblia que por la mañana muy temprano claro no durmió quien va a dormir sabiendo que tiene que ofrecer a su hijo un fuego no durmió no le dice nada a Sara no le dice nada a los criados no le dice nada a la vista toma el burro venga camino un día te puedes imaginar la mente de orar mil vueltas que le daba ochocientos mil millones de pensamientos por segundo todos los demonios del infierno el infierno se quedó como tío todos los demonios a sueldo en calor diciendo que chula de Dios tienes como te está mandando que mames a Isa pero que ha hecho Isa ha hecho algo y ha hecho las cosas y él sigue andando y sigue andando segundo día de camino un poquito más de prisa por favor segundo día de camino sigue andando y andando y andando a la par de eso se levanta de izquierda y le dice Abraham escucha Sara no sabidada y sal tampoco los criados tampoco date la puerta coge al niño y mételo en casa ciérralo en la habitación que se pasen los tres días desobediente a Dios yo le conozco él no te va a descubrir no le va a decir a nadie que has fallado él no me cuenta nada de tu testimonio no se va a ir debajo y que va a estar las ordenadas si aquí hay que os ofrecer y no importa él más que nadie él me ha dicho que yo sacrifique a Isa y si yo me di la vuelta puede ser que nadie sepa que lo he sacado pero delante de él no me podré poner delante de sus ojos porque él sabe que le he sometido su voz y le amo más que nada en esta vida y seguía andando seguía andando el tercer día del camino se para en el monte y dice la Biblia y alzando abre sus ojos ¿sabes por qué alzó los ojos? los tenía que vivarlos porque la prueba de batía hace andar así levanta los ojos y es ahí cuando le vino la revelación porque espera para saber por qué fuiste probado y Dios te lo dirá y si no te lo dice ahora te lo dirá en el cielo porque la Biblia dice que Dios es como va a cada lado de nuestros ojos ¿sabes qué significa eso? que nos explicará el por qué cada una de nuestras las que va a hacer escucha esta palabra no hay una lágrima de un hijo de Dios que seas de ti todas las lágrimas de los hijos de Dios son como Ana después de orar contiene la sabue dentro de él el Señor de Camilo le viene la revelación ¿por qué? no lo sé porque dice Abraham criados ustedes quedanos aquí que el niño y yo iremos adoraremos y uno espera que diga y volveré y volveré Abraham ¿cómo que volveréis? si Dios te ha dicho que lo mates si lo mates no te importa ¿sabes por qué? porque Abraham dijo Abraham ya sé la esperanza de la orden es que la orden del mandamiento es que lo mate la esperanza de la promesa es que te harás un buen otra vez y sabe si yo lo mato siendo mozo ¿cómo cumples tú la promesa? pero yo sé que me has probado para ver si yo te hago un muchacho que no le damos todo lo que te hago un muchacho pero tú ya sé la puedo si yo cumplo con la orden tú cumples con la promesa yo mato al muchacho y tú lo levantas de los muertos yo cumplo mi parte y tú cumple la tuya quedamos allí que en mi libro y lo iremos adoraremos y volveremos por eso viene el libro de Reos capítulo 17 por la fe Abraham cuando fue robado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su digénito habiéndose de dicho de Isaac que será llamada de sentencia pensando donde lo pensó en los tres días de camino que Dios es poderoso para levantarlo aún dentro de los cuartos en lo transactivo que fue también lo volvió por eso nota esto cuando sube la montaña de mi pensado que conocí a ese primicio padre dice sí muchacho dice la víctima perdón la leña y el cuchillo están aquí más el cordero y es ahí donde habrán solto esa frase que tanto nos gusta que significa siempre dice siempre decimos Jehová me proveerá pero no es así el hebreo no dice Jehová me proveerá porque si Jehová me provee a mí el necesitado soy yo y por eso él me provee él tiene los recursos y yo la necesidad pero ahora no dijo Jehová me proveerá le dijo tranquilo hijo no traigas el nombre Jehová el hebreo es se proveerá ¿cómo que es él? si este soy yo si ese es él se va a proveer él es que él tiene necesidad de algo y le dice sí hijo porque yo no fui quien di la palabra que tú ibas a ser padre fue él quien dijo que tú ibas a ser padre Jehová se proveerá el cordero Jehová miente yo le conozco yo cumplo con la orden y él con la promesa ¿sabe qué dice la Biblia? que esa Biblia figurada lo volvió a recibir ¿sabe por qué? porque la verdad levantó el cuchillo no era un agrado no era bueno a ver si Dios me para ahora no, y lo mató en su corazón por eso cuando levantó el cuchillo le dijo para que te has matado muchacho dice no, que no lo he matado que es de aquí déjame que cumplo yo con la orden para que te veas que te amo a ti más que nada en esta vida y dice Dios no te preocupes ya he visto que me amas más a mí que el cuchillo por cuanto no me han rehusado a tu único hijo Isaac a quien tú amas yo también te bendeciré y haré tu descendencia como las estrellas de los cielos las pruebas descubren a quien amas por eso hay gente que ha pasado pruebas aquí y todavía está aquí porque le aman más que nada en esta vida se ha enamorado de él entonces número uno levanta tu mano y repite las pruebas descubren quien soy segundo las pruebas revelan a quien hable tercero las pruebas te humillan ¿sabes cuantas veces nos creemos super mal? y Dios nos corta la capa para que cuando volemos sepamos que no es por nosotros que volamos por él nada le duele más a Dios que el orgullo todos los asesinatos adultetos mentiras y todo lo que hay en este mundo surgió porque un ángel se enorgulló el pecado más cruciférico es el orgullo que significa independencia de Dios por eso Dios es castigado besa la pizarra y escribe cien veces dependo de ti Señor y de tu amor y de tu gracia no soy nadie sin ti Padre todo el Señor por eso decía el salmista esta palabra bueno me sabrás ir humillado para aprender tus mandamientos las pruebas nos debilitan para que dependamos de Dios ¿has visto cuando ha venido una prueba a tu vida decías ay Dios mío no solo te aferrabas a Dios sino que te daba pena de la gente que estaba sufriendo pruebas porque las pruebas sensibilizan tu corazón al depender de Dios Dios le transmite su corazón y puede sentir lo que él siente así actuar como él actúa de esa manera bajo la prueba ayudas más a gente que cuando no estabas en prueba porque en la Biblia hay gente que dice que los tiempos difíciles no tienen que venir bueno los tiempos más pobres de la iglesia fueron los más puros porque la gente dependía de la riqueza de la gracia y no de la riqueza monetaria cuando vive y se agarra a Dios por eso ustedes saben que en mi canal de Youtube tengo un mensaje que se titula el pecado oculto de Józ y se agarra a ti